Mira, para gusto vine a decir que el cingue se mamapajeado. Sí. Carlucho vine a decirte que el fin de semana pasado... ¿Entendí? Yo... inauguré un nuevo negrosito. A ver. Un negocio. Sí. Que inauguró un nuevo negrosito. Para gusto es una mamavilla, papá. Mamavilla. Una maravilla, papá. Exactamente. Sí. ¿Está bien cómo se llama? No sabe. ¿Tú sabes cómo se llama? Tanatatán. El pezón de los famosos. El pecho de los famosos. Pechón. Un pechón. Ahora un pechón. Un pechón. Un pechón donde hay animales, totopitos. Un pechón donde hay animales de todo tipo. Pero como son más cortas... Pero como los animales son más cortas... Exacto. Todo para famosos. Solo para famosos. Para la gente. Cuando tú veas los precios... Oh my God. Sube, sube. Te queda pendejo. Cuando tú ves los precios que suben... Te queda perplejo. 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 No lo que usted dijo. Ok. Pero los famosos, además, compran mascotas. Sí. Pero los famosos, además, compran mascotas. Animales. 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 Para hacer putería. Mucha. Ah. Para. Que los famosos también compran animales para hacer brujería. Pues tú sabes. Tú sabes que en la tarántula. ¿En la? En la tarántula. En la tarántula. Sí. Sí. Se utiliza hacer muchas puterías. A hacer brujerías. Sí. Sí. La tarántula. Sí, sí. pasó por el pezón y cagó dos bollos prieto yo estaba en su casa y en esas mascotas me los cagó a mí yo he visto casi todos son gallinas blancas mire y tres pájolas blanca para randy asco a mira compró 33 palomas blancas a randy marcar randy asco parece que se van a despojar parece que se van a despojar esa gente está en el cielo y acaban de regresar de chile la pregunta que le quiero hacer que otros famosos años como para nosotros también mucho mí me parece por el día de los mamados que no me parece que lo de ellos es por el día los enamorados el día de los mamados viene ahora 14 14 pingueros y los dios mamados febrero y ellos están como locos yo tengo otro fan otros vienen cual a comprarme a mí que va a comprarle a otro famoso pues ayer chocolate 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 3 bollitos frescos 3 bombita 3 3 bollitos frescos y el página 10 gallinas grande a eso o que va a poner un restaurante